y que también las realizamos nosotros con la Secretaría Técnica. Siendo que la agencia a su cargo cuenta dentro de sus facultades con la Administración del Patrimonio Inmobiliario y la Generación de Predios, podría darnos a conocer la lista de ingresos obtenidos por este concepto de los predios que han vendido y que esto sería una participación y una aportación de la JEPRO hacia el Gobierno del Estado para que ellos puedan redirigir estos recursos a los temas de salud o educación o lo que ellos consideren mejor. ¿Nos podría compartir esta lista? Esa información no la traigo en este momento, con mucho gusto se la puedo preparar, la puedo solicitar, decirle que efectivamente estos conceptos están muy claros, en algunos casos son ventas a plazos, en algunos son ventas de contado, pero con mucho gusto se la preparo y se la hago llegar, diputado. Con mucho gusto. Gracias y precisamente para darle seguimiento a estos temas agradezco su disponibilidad para poder regresar a este Congreso, lo vamos a sesionar y lo vamos a trabajar en la Comisión para programar su visita nuevamente antes de que termine el periodo ordinario, que sería antes del 15 de diciembre, tenemos dos meses aproximadamente, para darle seguimiento a lo que ha quedado aún en el aire. Podría decirnos y hablarnos un poco sobre los predios que a través de su agencia se otorgaron a los municipios para que fueran destino final de la recolección de Sargazo, qué criterios aplicó, le comento esto porque los predios que se entregaron hemos recibido información de los presidentes municipales y que muchos se encuentran inaccesibles y para que los puedan utilizar como sitio de disposición final tendrían que invertirle aproximadamente 20 o 30 millones, lo que hace que sean inviables. Con mucho gusto, con respecto a este último tema, los predios que se pusieron a disposición de los municipios para el destino y recolección del Sargazo fueron revisados con dependencias federales, en este caso con la Secretaría de Marina, validados en su momento por los municipios y con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente. Entiendo que recientemente con los cambios en los municipios, en algunos casos no están muy conformes con la ubicación de los predios, pero eso no fue una definición de la agencia, fue un equipo técnico que trabajó, que los ubicó y que en su momento se validó con los municipios. Esto está documentado en actas de comité y reuniones técnicas de campo, pero bueno, eso es lo que se ha puesto a disposición en ese caso. Para la siguiente reunión o comparecencia, que será dentro de no más de dos meses, ¿podríamos tener acceso a esas actas y podríamos tener una mesa de trabajo previamente y una visita con los presidentes municipales actuales a esos sitios? Claro que sí, con mucho gusto. Ponemos a disposición las actas, los planos, la información y también podemos reagendar las visitas. Gracias, maestro. En fecha 25 de marzo del presente año, mediante denuncia pública y abierta, la arquitecta Araceli Muñoz, sabido directora de gestión territorial de la Agencia de Proyectos Estratégicos, AGEPRO, denunció ser víctima de acoso desde hacía varios días, culminando en esa fecha con su retención al interior de las oficinas para obligarla a firmar su renuncia, algo a lo que se negó. El 17 de junio del año, en curso, en el Canal 10 de Noticias, se hizo pública una carta de los trabajadores de la agencia que usted dirige, en donde se exponen los tratos déspotas y prepotentes. En el mes de agosto de este año, en rueda de prensa, afuera de las oficinas de la agencia, se denunció una vez más públicamente el acoso del que fueron objeto para ser obligados a renunciar a un centenar de personas con la finalidad de ser reemplazados por gente foránea, como el caso de Agripina Yesenia Quintal Sánchez, quien contaba con más de 15 años de servicio en la dependencia. ¿Qué nos puede comentar al respecto de esto? Con mucho gusto. Decirle que en el caso de los servidores públicos de la agencia, siempre hemos sido respetuosos de su actuar, de sus derechos, en todos los casos, incluido este que usted comenta, se les dio en su momento la oportunidad de trabajar y de desempeñarse con el cargo que fueron conferidos. Todos los derechos se han cuidado, se han salvaguardado. Entiendo y comprendo que varios medios locales o redes puedan manejar información en ese sentido, pero nosotros tenemos documentado precisamente las actitudes legales desde la agencia que lleva mi personal y siempre hemos sido cuidadosos de los derechos de las personas y todos esos temas, incluido este, están totalmente solventados y soportados conforme a derecho. Gracias, maestro. Sería muy bueno contar con una información en una mesa de trabajo previa a la comparecencia que será dentro de los… no más de dos meses, para que podamos aclarar esta situación a las personas. Estas dos últimas preguntas, la que pasó me llegó a través de las redes sociales, donde me narraron esto, y también esta de nosotros tenemos conocimiento de varias demandas laborales en contra de la agencia realizada por los extrabajadores que presentaron sus respectivas demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado para el pago que por derecho les corresponde ante el despido injustificado, manejan ellos. Y pudiera usted decirnos a cuánto asciende el daño patrimonial ocasionado a la agencia con los despidos injustificados. No traigo ese dato, pero le tomo la palabra con mucho gusto, diputado. En una reunión de trabajo podemos preparar la información de cada caso en específico, se los exponemos y lo revisamos. Insisto, hemos sido muy respetuosos y cuidadosos de los derechos de los colaboradores que en su momento estuvieron en la agencia, y estamos totalmente abiertos a presentarles esta información. Se la presentamos en la siguiente reunión con mucho gusto. Muchas gracias, maestro. Y principalmente la siguiente comparecencia, que será, repito nuevamente, en no más de dos meses. Algo que nos va a preocupar y que nos ocupa es el tema que comentó el diputado Villatoro. Si cambia la modalidad de la construcción del puente, de pasarlo de una APP, asociación público-privada, a una AP, significaría que los privados lo tendrían por un tiempo mucho mayor al establecido. Y eso tendría que pasar nuevamente por aprobación de este Poder Legislativo, porque serían más años, un mayor plazo y una mayor inversión privada. En el proyecto recordemos que autorizamos montos máximos de participaciones y de años. Entonces, es algo que nos interesa y nos preocupa el saber. Usted comentó que en las próximas semanas se va a definir el tema de lo de la APP. Tal vez se pueda tener una respuesta de gobierno federal, si va a participar o no va a participar, porque cambiaría toda la estrategia que se va a implementar. Entonces, eso es uno de los puntos más importantes que nos va a estar ocupando y que le vamos a estar pidiendo información sobre esta situación de la construcción del puente. No habiendo más intervenciones, no sé si quiere comentar algo. Sí, nada más para clarificar. El proyecto de APP, desde la perspectiva del Estado, independientemente de que pudiera uno contar con esos recursos públicos federales, sigue siendo una APP. Sería en este caso una APP pura, sin recursos federales. El monto máximo de participaciones que efectivamente ustedes aprobaron, tanto el plazo, la temporalidad de la concesión a 28 años, no se modifica. O sea, esas dos condiciones se mantendrían. Entonces, por lo tanto, así es como estamos pensando lanzar la licitación, con las consideraciones de lo aprobado ya por ustedes. O sea, técnicamente estamos en el cumplimiento del mandato del Congreso, no tendríamos que regresar y ya lo único que variaría es si no existe ese recurso de aportación federal, pues lo tendría que aprobar el privado, pero respetando las condiciones que aprobó el Congreso. Muchas gracias, maestro. Vamos a estudiar también el tema. Yo difiero en el tema, porque yo creo que si se cambian las condiciones, sí tendría que pasar de nuevo por esta legislatura, porque si no, pues también incrementaría el costo para los que usen el puente. Sería un puente carísimo, si se modifican los dos mil millones de pesos que aportaría el gobierno federal, alguien tendría que pagar ese dinero, lo invertiría un privado y si se queda con el mismo tiempo, tendría que incrementar el costo por el uso del mismo. Sería algo que tendríamos que analizar, porque entonces ahí afectaríamos directamente el bolsillo de los usuarios. ¿Alguien más tiene alguna participación? Gracias.